Gaby, amiga, el pueblo está contigo Porque eres excepcional, humilde, sencilla Por eso te queremos y te aplaudimos Canta, canta Mariposita, mil colores, cual preciosa alma mía Ya tú sabes que mis ojos lloran solo por quererte No te quedes en tu casa, como las flores de tu jardín Yo me voy por el camino, como las hojas de tu casa Y con cariño, para el compositor, Mario Mendoza, el rococito cantor Y nos vamos, a nuestra tierra Cacatambo ¿Qué culebra podría ser que no tenga su veneno? En donde puedan hablar, que no sepan lo que es querer Las culebras a lo lejos, a lo verde no aparecen Así fue el joven soltera, en mi cama no amaneció A mí me anuncia mi corazón Las cosas que me va a pasar A ti nadita se te anunciará Las pataditas que te voy a dar A mí me anuncia mi corazón Las cosas que me va a pasar A ti nadita se te anunciará Las pataditas que te voy a dar Y el reconocimiento a la empresa MG Club Corporation SAC Oye José Miranda Tú sabes, salud, salud Y la provincia de Huermay Para Aica, Cochapetí Tantia, Chical Activa Con quien producciones Y con mariposita de Andra Y con mariposita de Andra